Mutual de Seguridad presenta Prevención de accidentes Conducción de motocicletas En las empresas forestales se han implementado a través del tiempo distintos medios para recorrer, supervisar, evaluar y proteger el patrimonio silvícola pasando desde los recorridos a pie, a caballo y hasta llegar a las motos que hoy en día conocemos Hoy en día la motocicleta juega un papel de primera importancia en el desarrollo de sus tareas considerándose un medio de transporte eficiente rápido, ágil y económico Además, es de fácil aprendizaje Todo esto también trae asociado un mayor riesgo cuando se subestima las condiciones de la ruta o se encuentra a un conductor intrépido o con exceso de confianza Debemos considerar la motocicleta como una herramienta eficiente y eficaz para realizar un trabajo y no debemos olvidar que cualquier decisión y falla depende de nosotros y no de la motocicleta Debemos tener presente que la moto es una máquina sencilla y funcional por lo tanto, no contamos con espacios destinados a llevar repuestos solo los básicos para solucionar un problema de menor cuantía Los neumáticos son un elemento de vital importancia para el conductor forestal es por eso que debemos verificar lo siguiente La presión correcta del aire ofrecerá la máxima estabilidad comodidad de conducción y duración de los neumáticos entre 18 y 20 libras Cambie los neumáticos cuando la profundidad del resalto sea de 3 milímetros No trate de poner parches en los neumáticos o cámaras dañadas especialmente en la rueda delantera ya que empeora el balance de las ruedas y confiabilidad del neumático si no es posible evitarlo informe de inmediato para que le solucionen el problema Neumáticos desgastados son peligrosos para la tracción manejo y accidente Toda máquina debe ser manejada por un hombre que la controle por ello éste debe conocerla y saber sacarle partido En el caso de las motocicletas es lo mismo El conductor debe conocer su vehículo realizando un manejo defensivo para no poner en riesgo su vida ni la de los otros tomando en cuenta que el conductor es el responsable de un 90% de los accidentes ya sea porque hace o deja de hacer algo que puede significar salvar su vida Para realizar un buen manejo y control de la motocicleta se debe tener en cuenta la fórmula estándar para la prevención de accidentes Conocer el peligro Tomando las precauciones y poniéndose en todos los casos Es decir, nunca se predisponga a pensar que todo saldrá bien Entender que conducir a la defensiva significa conocer las formas definidas de cómo se actuaría en situaciones específicas Actuar a tiempo para enfrentar el peligro dependiendo de la condición del conductor Toda máquina tiene un equipo básico para ser operada En el caso de las motocicletas estos elementos básicos sirven para proteger al conductor cumpliendo funciones específicas Es obligatorio para el conductor y su acompañante adquirir un casco Sin embargo éste debe cumplir con condiciones específicas Es decir que cuente con la certificación de un organismo internacional que proteja la parte superior de la cabeza en forma continua Además de un revestimiento interior absorbe impactos relleno interior confortable y un sistema de retención que asegure al casco en la cabeza La protección de los ojos es muy importante por ello si el casco no cuenta con una mica incorporada el conductor debe usar lentes o antiparras También es de suma importancia proteger las manos con guantes además de los brazos y piernas con ropa gruesa idealmente de cuero que cubra las extremidades completamente para que en caso de caídas no se erosione la piel Asimismo se debe tener en cuenta los tobillos usando botas livianas El uso de colores vistosos y elementos reflectantes en la ropa y en el casco advierte la presencia del motociclista en la oscuridad neblina o lluvia permitiendo que otros peatones o conductores lo vean Antes de poner la motocicleta en marcha hay una serie de elementos que se deben tomar en cuenta por ello es indispensable realizar una inspección general para asegurarse que el vehículo está en buen estado y que puede utilizarse con seguridad Recuerde siempre revisar el aceite de motor la tensión de la cadena el freno trasero el freno delantero el aire de los neumáticos las luces la suspensión la batería los intermitentes y los espejos Corregir cualquier defecto a tiempo será la clave para conducir en forma segura y así evitar ser sorprendido por el propio vehículo y lamentar consecuencias que pueden causar un desenlace fatal Por ello nunca conduzca con la motocicleta en mal estado Las reglas para la conducción segura proponen que siempre antes de salir y poner el motor en marcha hacer una inspección al vehículo para evitar accidentes o daños en el equipo Aprenda a conducir en una zona segura fuera de la carretera y de lugares de alto tráfico sin camiones y sin obstáculos Cumpla siempre con las leyes de tráfico locales para conducir fuera de carretera Obtenga el permiso para conducir en propiedades privadas y obedezca señales que prohíban el paso Conduzca con un amigo en otra motocicleta para poder prestarse ayuda en caso de problemas Familiarícese con su motocicleta porque esto es sumamente importante en caso de que se produzca algún problema y no pueda pedir ayuda No exceda su habilidad y experiencia ni tampoco conduzca más rápido de lo que las circunstancias le permiten Si no conoce el terreno tenga precaución ya que las rocas agujeros o barrancos escondidos podrían causar un accidente Los parachispas y silenciadores son necesarios en la mayoría de las zonas fuera de la carretera No modifique su sistema de escape y recuerde que el ruido excesivo molesta a todos y crea una mala imagen del motorista Nunca está de más recordar las normas básicas de la conducción segura que aunque parezcan obvias olvidarlas pueden ocasionar un impase en el recorrido Por ello respete siempre las leyes del tránsito Suba la motocicleta por el lado izquierdo y conduzca en todo momento con las luces encendidas Al transitar por calles con alto tráfico ocupe su pista y no adelante sorpresivamente Mantenga la distancia con el vehículo que lo antecede y a su vez observe el que lo sucede Al conducir con otros motoristas forme un triángulo y conserve la distancia Preocúpese de mantener una velocidad prudente y razonable que le permita controlar el vehículo en cualquier eventualidad Nunca se ubique en un punto ciego No frene en forma repentina para no perder el control y enganche el vehículo ocupando los frenos lentamente Al enfrentar un cruce de ferrocarril evite que las ruedas de la motocicleta se introduzcan en la vía cruzando en forma atravesada En caminos con calaminas o piedras coloque el cuerpo semiflectado sobre la motocicleta y no sentado Así logrará que su cuerpo absorba todas las vibraciones y movimientos En caminos de tierra no transite detrás de camiones cargados con madera Si lo hace conserve una velocidad prudente y con la luz de la motocicleta encendida Para adelantar hágalo por el lado izquierdo y tocando la bocina En huellas o laderas de cerros siéntese más atrás de lo normal Al cruzar riachuelos y charcos asegúrese de que la profundidad se lo permita Enganche en primera velocidad y cruce parado sobre los estribos de la motocicleta Si conduce por cerros donde no hay caminos o huellas hágalo con mucha prevención Ojalá en compañía de otro motorista y asegurándose de que la posición del cuerpo sea adecuada al terreno Llevar elementos de primeros auxilios equipo de radio y controlando atenta y permanentemente el vehículo Una de las claves de la conducción segura es manejar a la defensiva atento siempre de su actuar y del de los demás conociendo el terreno por el cual se transita Para ello es de vital importancia conocer los tipos de frenadas y cuáles son las más adecuadas según el terreno teniendo en cuenta que en los caminos de pavimento y asfalto la acción se debe realizar sujetando el freno delantero y aplicando enseguida el freno trasero Si debe frenar en un camino de arena aplique más presión al freno trasero y sujete el delantero utilizando esta misma técnica para frenar en tierra o barro En los caminos de calamina use la caja de cambios rebajando y apretando suavemente los frenos traseros y delanteros mientras que en caminos con piedras use solamente el freno trasero ayudándose con el motor enganchado Para ser un buen conductor de motocicleta o de cualquier otro vehículo debe contar con la licencia adecuada que en el caso de las motos es la C respetar las leyes del tránsito circular a velocidades razonables y prudentes además de saber reconocer los riesgos que puede provocar uno mismo otros conductores el ambiente o la vía por la cual se transita El conductor siempre debe recordar que los principales riesgos de accidentes de una motocicleta se basan en las características propias de este vehículo es decir su tamaño forma potencia superficie de contacto con el suelo y la estabilidad otro aspecto importante es considerar el tipo de calle carretera o camino rural que tendrá que recorrer por ello conduzca a una velocidad que le permita reaccionar en forma segura ante un imprevisto no traslade a más personas de las que permite la máquina ni elementos que le impidan conducir bien lleve siempre ambas manos apoyadas en el manubrio no realice maniobras que puedan poner en peligro su vida o la de los demás circule por el centro de la pista y con las luces encendidas para ser percibido por otros vehículos o peatones y en túneles si son varias motos deben ubicarse siempre una tras otra un buen conductor nunca debe olvidar limpiar los filtros de aire una vez a la semana revisar y regular los frenos lubricar la piola y los frenos periódicamente mantener en posición correcta el seguro de la cadena revisar el seguro de las tuercas de los ejes de las ruedas revisar el sistema eléctrico mantener la cadena siempre tensa bien lubricada y limpiar los elementos reflectantes espejo retrovisor y las luces el tener claras las normas específicas de circulación aplicadas al desplazamiento de motocicletas que define las acciones correctas de circulación es fundamental ley de tránsito número 18.290 recuerde siempre examinar la motocicleta antes de salir conducir a la defensiva y a velocidad prudente respetando las normas básicas de la buena conducción las indicaciones que este video sugiere le serán de mucha utilidad en más de una ocasión incluso puede llegar a salvar sus vidas ahora de usted depende conducir bajo las normas establecidas y velar por su seguridad y de usted y de usted de usted y de usted Gracias.